La sanción presidencial pasó la ley de seguridad ciudadana que endurece penas contra reincidentes y personas que atenten contra la infraestructura pública y privada. Además, la norma permite el uso de la fuerza letal como legítima defensa. Fue aprobado el proyecto bandera del gobierno, que nació como respuesta a las protestas del paro nacional de este año. Esta ley también le sirve para todos aquellos que se vieron afectados por vandalismo desmesurado. Es mucho más grave las penas para aquellos que destruyen sistemas de transporte público, para los que destruyen centros de atención inmediata, para los que destruyen, por ejemplo, bienes públicos o privados, como es el caso de alcaldías, como es el caso de gobernaciones. Sin embargo, varios artículos polémicos han sido objeto de debate. Se aprobó el uso de fuerza letal en la legítima defensa, catalogar como agravante el porte de armas blancas o capuchas en eventos masivos y se amplió el margen de acción y criterio de la policía para detener ciudadanos. Hemos insistido en que con esa misma firmeza y determinación, nuestra fuerza pública combata a aquellos violentos y vándalos que salen a destruir todo a sus pasos. Le ponen una lápiz en la espalda a los jóvenes, por ejemplo, el artículo tercero, donde le permiten a las personas sobre la legítima defensa, como lo que hizo Andrés Escobar, sacar una pistola y dispararle a los marchantes. Sancionada esta ley, quedará a la espera de su evaluación constitucional por parte de la Corte Constitucional.